¡Ay! 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 ¡No, no, no, no! ¡Me quiero bajar! Normalmente cuando ustedes ven un carro como este, un Smart, piensan que es un carro bien chulito, bien silencioso, bien relax, pero donde yo voy a estar montada hoy es bien diferente y yo no se los voy a decir, ustedes lo van a escuchar, escuchen, escuchen, escuchen. ¿Qué les suena? ¿Qué les suena? ¿Qué les suena? ¡Ay! ¡Ay! Bueno, ya me encuentro con Daniel, que va a ser el encargado de darme mi trillita en este Smart. Pero, ¿qué fue lo que les motivó a cambiar el motor original a un motor rotativo a este Smart? Bueno, nosotros teníamos carros de pinta, siempre hemos tenido carros de pinta y normalmente estos carros se usan para buscar los carros cuando terminan de correr y eso. Y compramos este carro y decidimos hacer los motor rotativos para hacer algo diferente, algo que llame la atención y nosotros nos dedicamos a hacer modificaciones en vehículos. ¡Ajá! Nosotros casi siempre hacemos carros de fábrica, los convertimos en un estilo de pinta, pero para calle. También hacemos vehículos de todo terreno, de off-top, también modificamos lo que la persona quiera, la idea de la persona que quiera hacer para nosotros, lo que podemos realizar. Sí, que todo es pista, carrera, carro modificado, exacto, fiebre, como se dice por ahí. Entonces, ¿qué transmisión tiene montada este carro? Este carro tiene una transmisión de turbo 2, que se le llama así, de turbo 2. Ajá. Este es el motor rotativo 13B, y este es el diferencial de turbo, caro 10 pulgadas, anchofino. Sí, que tiene varias cositas bien chéveres. Y ahora, este tú que lo guías constantemente, como que tú me puedes decir, ¿cuál es la diferencia, cómo tú sientes el carro, ahora que tiene este motor rotativo, a cuando estaba con el original? Bueno, la fuerza es del cielo a la tierra. ¿Verdad? Cuando tú vas pisar y se siente... Sí, ok. Ok, brutal. Y aparte del motor rotativo, que fue obviamente el cambio más grande que le hicieron, ¿qué otras cosas, otros cambios me puedes mencionar que le hicieron al carro? El carro mayormente está casi todo en fábrica, en cuestión de cadacería, en cuestión de motor, transmisión diferencial, la control del aire, la tuvimos que poner en no ubicarla, porque ya que la de fábrica, pues no... No solo ya hasta donde pasaron el motor rotativo, originalmente. ¿Qué te menciona la gente cuando ve el carro y escucha, sobre todo, la intensidad y la potencia del motor? Bueno, la gente se queda mirando y ellos escuchan el ruido del motor rotativo, la pregunta de cómo es posible de haber puesto ese motor ahí, si hay espacio para ese motor. Es muy curioso a la persona. Y es la primera vez que hacen este cambio de motor rotativo en un Smart, es la primera vez que hacen el cambio. Sí, la primera vez. Sí, yo imagino que la experiencia y todo eso estuvo bien brutal para hacer la primera vez que hacen el cambio. Sí, es un reto, porque hay que buscar la manera de un motor que antes estaba en la parte de atrás, pasarlo a la parte al frente, ubicarle entre los componentes del motor la transmisión, que todo quede institucionalmente. Sí, como tiene que ir, como tiene que ir. ¿Han tenido experiencias anteriormente con carros de carrera en pista? Sí, mi papá siempre ha tenido toda la vida de carros de pista, lo último que tuvimos fue un Dazos. El motor también este rotativo, la transmisión este exactamente igual que es, con la transmisión subluyó y llegamos a tener el récord de 9.5 al motor. Ah, sí, sí, que aparte de que tuvieron ya experiencia en la pista, también han tenido 3 ECO-X. Sí, correcto. Y te pregunto, ¿cuál es el motor principalmente que usa un Smart original? No, de fábrica el 3, el motor 3 cilindro, transmisión este automática, secuencial, después tiene los camiones al guía, pero es un motor sencillo, no tiene mucha potencia. Sí, exacto, que el motor que trae ya es un 3 cilindro, que es el que trae este, el Smart original. Sí, el Smart original. Y también se escucha la diferencia, ahora mismo nosotros estamos como que como a 20 millas, algo así, ¿verdad? Sí. Y se escucha la diferencia del motor en la potencia. Este, imagínate como que si llegas a estar como que, o sea, pisándolo, como yo digo, en una pista. ¡Ay, no, no, no! ¡Me quedo mal! Así que la sensación, yo imagino que cuando tú estás en este carro, tu sensación literalmente es como que te traspasa a pistas, a carros de carreras, a toda esa fiebre y todo ese feeling que uno siente cuando está en un carro, así. Cuando a mí me dijeron, Lizbeth, hoy vas a estar montada en un Smart con un motor rotativo. Yo estaba como que, ¿qué? ¿Cómo que con un Smart con un motor rotativo? Porque yo siempre me imagino que los Smart son obviamente chiquititos, bien tranquilos. Y ustedes no se imaginan la potencia que tiene este carro. Así como lo ven chiquitito, la potencia que tiene es gigantesca. Yo creo que ustedes sepan que cuando él lo pisó, ustedes vieron mis caras, yo estaba como que, ¡Dios mío! ¿Qué es esto? Estaba bien asustada. Pero la experiencia estuvo brutal. Me sentí súper segura, aún así cuando el carro es pequeño me sentí súper estable. Así que muchísimas gracias al Taller Papotín por hacerme parte de esta experiencia. Y mira, si quieres ver más videos como este, suscríbete a nuestro canal de YouTube y compártelo con tu abuela, con tu tía, llama a tu papá de Estados Unidos para que vean más videos como este y se suscriban a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!